Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy en el momento en el que estoy viendo este video, ¿bien? Lo que estamos viendo en este momento de fondo es un juego que salió este año, que se llama Genocrisis, ¿bien? Lo interesante que tiene este juego, o la particularidad que tiene este juego, es que es un juego de... que salió para Sega Genesis, ¿bien? O sea, o para Sega Mega Drive, pero además también, obviamente, también salió para PC. En este caso también hay una versión de Steam y una versión de GOG, ¿bien? Lo que estamos viendo en estos momentos es un gameplay de la versión de Sega Genesis. Como vemos, es un juego, a nivel de mecánicas, es un juego tipo top-down, o sea, con vistas de arriba, y es un juego tipo shooter, ¿bien? En la versión de Sega, es la versión, si vamos a caso, un poquito más limitada, porque tengan en cuenta que tienen que ser compatibles con un cartucho, ¿bien? En cuanto a espacios físicos, tienen que ser compatibles con un cartucho de Sega Genesis, ¿bien? Lo interesante es que tiene, está disponible para comprar la versión física, con el cartucho y con la caja y manuales, pero también una versión que sería, en este caso, la Room, que es la que yo tengo, ¿bien? La versión de la Room, básicamente, se puede correr en la consola original a través de un Mega Everdrive, por ejemplo. O podrías correrlo, en este caso, en un emulador para PC, también. O en un emulador PC, o en alguno, incluso, podríamos correrlo, si vamos a caso, en la Sega Mega Drive Mini, ¿bien? Si tenemos desbloqueada nuestra Sega Mega Drive Mini, podríamos poner esta Room en la Sega Mega Drive Mini, ¿bien? En cuanto a lo que tiene que ver, en cuanto tiene que ver mecánicas, es un shooter, visto desde arriba, top-down. Y no sé con qué compararlos, realmente, no sabría decir qué tipo de juego es, básicamente, porque yo, en esta época, en la época de la Sega Mega Drive, no jugaba a shooters top-down. Yo jugué los shooters top-down que yo jugué, los jugué posteriormente en PC, y ya eran 3D. Así que, por ese lado, no podría decirles a qué me recuerda o cosas prácticas. ¿Bien? En cuanto a lo que tiene que ver con las mecánicas, ya le digo, particularmente, estas son mecánicas de 8-bit y 6-bit, básicamente. En cuanto a lo que tiene que ver con el control, en este caso, el control del personaje, se hace con 3 botones, ¿bien? Y con el D-pad, básicamente. Yo lo jugué en PC con un mando, pero en este caso, me reconoce solamente un mando de 3 botones, como el que se usa en Mega Drive, básicamente. ¿Bien? Por lo tanto, esa es, sigamos al caso, es eso. Al fin y al cabo, es, intentan recrear un estilo y una época. Hicieron el juego acorde a un mando, en este caso, por lo menos para la versión para Sega Mega Drive, que vamos a ver que la de PC no es así, tanto así. La versión para Mega Drive, se limitaron a utilizar la cantidad de botones que tiene el mando, ¿bien? A utilizar el D-pad, o sea, el movimiento de las flechas, ¿bien? Y en este caso, se limitaron a utilizar los 3 botones, ¿bien? Los 3 botones básicos que tenía yo este Mega Drive. ¿Bien? Cosa que no pasa, particularmente, en el PC. Si nos fijamos, particularmente, si nos fijamos en esta versión de... Si están mirando el movimiento del personaje, o sea, el movimiento del arma del personaje va acotada al movimiento del personaje. Entonces, si el personaje... O sea, el personaje siempre dispara hacia adelante, ¿bien? Que era algo bastante típico en esa época. Entonces, tú lo que hacías, particularmente, era girar al personaje y cuando ibas moviendo al personaje, ahí iba cambiando el sentido del disparo también, ¿bien? Por eso es que, particularmente, siempre el personaje queda a la espalda, ¿bien? En cuanto a lo que tiene que ver con gustos personales, debo reconocer que me gusta. El juego me gusta. O sea, lo encuentro bastante difícil, pero bueno, a mí, particularmente, siempre los juegos tipo shooter me resultan muy difíciles. Pero bueno, entonces, no sería una cuestión de qué juego, puede decir qué juego sea difícil. Simplemente es que a mí me resultan, cualquier juego de disparos o cualquier juego de tipo shooter, me resulta difícil. Entonces, para mí no fue particularmente fácil. Incluso que yo, de hecho, lo jugué en modo fácil, ¿bien? Pero bueno. También tiene algunos elementos de RPG, digamos el caso, lo cual está interesante. Y ahora, seguramente, en este momento, vamos a pasar a la versión de PC. Ok, en este momento estamos en la versión de PC. Como vemos, la versión de PC, vamos a ver que presenta algunos cambios. Los cambios más obvios van a estar en cuanto a la interfase. En principio, el menú cambia un poco. De hecho, en la parte de opciones tenemos la opción de habilitar la vibración del manto y tenemos la opción de poner diferentes elementos en la interfase. Ya que, como el juego original, en este caso, en el juego de la versión de Sega Genesis, está en 4 tercios. Y la versión de PC sigue estando en 4 tercios y agrega unas bandas laterales. Pero en esas bandas laterales, o sea, en esas bandas a los costados, cuando nosotros jugamos en 6 novenos, se agrega, en este caso, algunas opciones de, ya le digo, en este caso, las vidas, las municiones y la granada. ¿Bien? En cuanto a lo que tiene que ver con la interfase en sí mismo, o lo que tiene que ver a nivel gráfico, los gráficos son prácticamente idénticos. El único detalle que yo noté es que la versión de PC está hecha en Unity. Seguramente la versión de consolas no está hecha en Unity. Porque Unity, hasta donde yo sé, no permite exportar a consolas tan viejas. ¿Bien? Entonces, seguramente, la versión de consolas está hecha en C++ y esta versión está hecha en Unity. ¿Bien? Y lo que tiene que ver, en este caso, con la jugabilidad, es un poquito diferente. La jugabilidad es un poquito diferente, ya que, en este caso, en la versión de PC, nosotros lo controlamos tanto con el D-Pad como con el analógico. ¿Bien? O sea, tiene compatibilidad con mandos de forma nativa. Y, en este caso, podemos controlar con el D-Pad o con el analógico, podemos controlar el personaje. Pero con lo que sería el segundo analógico, con lo que sería el analógico R, tenemos la opción de controlar el arma. ¿Bien? Que está del lado de los botones, básicamente, que sería el analógico R. Podemos, ya le digo, el arma dispara automáticamente y nosotros tenemos diagonales. Cosa que, por ejemplo, o sea, podemos hacer movimientos disparos en diagonales. Cosa que con el juego original no podemos. O sea, con el juego original no se puede. Con el juego original, el movimiento es... Es decir, en esta versión de PC nosotros podemos controlar el personaje por un lado. O sea, hacemos que el personaje se mueva. Y con el otro analógico podemos hacer que el arma se mueva. Que el arma se vaya girando. Eso particularmente es interesante. Esta es una cuestión bastante loca. ¿Bien? Nunca había visto un juego... Claro, el detalle es que, como sigue siendo la misma pista top-down y la cámara, normalmente en un PC2, con el otro analógico, controlarías la cámara. Pero como la cámara sigue siendo la misma, el mismo sistema de cámara, o sea, cámara vista top-down y sigue el personaje, ellos aprovecharon para utilizar, en este caso, la cámara, el analógico R, para utilizar el movimiento de la cámara. ¿Bien? Lo cual hace que, bueno, en principio sea un poquito diferente la jugabilidad. Particularmente yo me siento más cómodo con la versión de PC que con la versión de... Con la versión de Sega. ¿Bien? Aunque, incluso ya leí, en el caso de la versión de PC se adaptó, incluso el juego se adapta para utilizarlo con un mando de cuatro botones, básicamente. Y no una de tres. ¿Bien? O sea, es un poquito más... Es un poquito más cómodo para un botón... Para las bot... Los botones están un poquito más cómodos para utilizarlo con estos cuatro botones. ¿Bien? Los cuatro botones que normalmente tienen un mando. ¿Bien? Sí, también hay... En el caso de estar jugando con un mando, en el R1 o el RB, depende de la configuración del mando, Tenemos... Podemos sacar un cuchillo. ¿Bien? O sea, podemos... Ya leí, con el analógico R, movemos el personaje. O sea, perdón, con el analógico L, movemos el personaje. Con el analógico R, movemos el arma, básicamente. O sea, rotamos el eje del arma. Y con el R1, básicamente, podemos sacar un cuchillo. ¿Bien? Ya que, básicamente, no son disparos infinitos. Tenemos recargas de 100 balas, básicamente. No es un juego de este tipo... Digo, juego que tenés... Galas infinitas, no. Tenés una cantidad limitada. Entonces, por más que, de hecho, si ustedes ven, en los niveles hay bastantes cargas de balas. ¿Bien? Bien, en lo que tiene que ver, ya digo, creo que no nombre mucho también el hecho de que el juego tiene ciertos elementos de rol. Por ejemplo, el hecho de que cuando nosotros terminamos un nivel, cuando terminamos un nivel, matamos al jefe. Tenemos una apuntación. Y, además, podemos ir recolectando unas chapitas. Que esas chapitas, supuestamente, son chapitas de compañeros nuestros muertos. ¿Bien? Son placas de otros soldados. Y, en este caso, esas placas nos sirven para comprar determinadas cosas. Ya sea para evolucionar el personaje o para comprar continues. Podemos comprar... Mejorar las recargas. Y podemos mejorar, incluso, ya digo, algunos parámetros de nuestra vida y cosas por el estilo. ¿Bien? La salud y cosas por el estilo. Una cosa también que me faltó mencionar es que... A ver, ¿qué era? ¿Qué era decir? Algo que me faltó mencionar era que en el juego este... En... Que en este juego podemos elegir... Ya lo vimos al principio, podemos elegir entre dos jugadores y dos skins para cada jugador. Tenemos un personaje. O sea, tenemos un nombre o una mujer. Y tenemos dentro de esos, de nombre o mujer, tenemos dos skins. Una azul y una verde. ¿Bien? Por lo cual hace que sea un poquito también... También es un poquito complemento con la parte de rol también, ¿no? Porque en este caso, el hombre es un poquito... Tiene una extensión un poco más alta. Pero la mujer es un poco más rápida. Por ejemplo. ¿No? Yo particularmente jugué con los dos. Y particularmente me siento más cómodo que la mujer. Porque el hecho de que la mujer sea un poco más rápida hace que... Compensa un poquito el hecho de que yo sea un poco lento. Y bueno. Ahora sí. Más o menos por acá estaríamos dejando el video. Espero les haya gustado. No, esto no pretendía ser una review ni mucho menos. Sino que simplemente sería una opinión. Y quería darle un punto de diferencia entre las dos personas del juego. Para que ustedes pudieran elegir cuál de las dos comprarse al fin y al cabo. Ahora sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.